El conductor no elige el coche, el coche elige al conductor, hay un vínculo místico entre el nombre y la magia. ¿Quién eres? ¿Hablas? No te voy a hacer daño. ¿Cómo te llamas? Oye, hay gente que te necesita. Por eso estás aquí, Vi. La música te ayudará a expresar lo que sientes. Escucha esto. La música te ayudará a expresar lo que sientes. La música te ayudará a expresar lo que sientes. La música te ayudará a expresar lo que sientes.